Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Osvaldito Martínez, jugador de las Águilas de la América, platicó en exclusiva con nuestro compañero Cristófer Rivera y externó su opinión sobre el próximo duelo de cuartos de final que sostendrá su escuadra ante los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Aquí les presentamos la primera parte de esta entrevista. ¿Cómo están amigos de Grupo Imagen Multimedia? Qué placer saludarles en las instalaciones de Coapa, lugar de entrenamiento del equipo América, actual campeón del fútbol mexicano. Y me encuentro bien acompañado con Osvaldo Martínez, jugador de las Águilas. Mi querido Osvaldo, bienvenido a Cadena 3 Deportes. Gracias por esta entrevista. No, muchas gracias. Osvaldo, pues primeramente, ¿qué rival, no? Tigres en los cuartos de final en lo que es la Liguilla, la llamada fiesta grande del fútbol mexicano y tu análisis al respecto. Sí, la verdad que un rival no muy cómodo para cualquiera. Creo que es un rival, como lo mencionas, de Liguilla, ¿no? Porque sabemos que el equipo de Tigres siempre está en esas distancias. Así que va a ser un partido difícil. Ambos partidos, creo que tanto la ida como la vuelta, creo que va a ser difícil para ambos. Pero estamos preparados, ¿no? Para lo que sea, si queremos llegar al objetivo, creo que ese es el primer paso que tenemos que rendir. ¿Qué decirle a todos aquellos, Osvaldo, que comentan, oponen a la América como amplio favorito de Tigres? Tigres tuvo una campaña irregular, América tuvo una campaña muy generosa, digna para el tema del bicampeonato. Pero, ¿qué decirle a aquellos que ven una abismal diferencia en la Liguilla entre América como favorito y Tigres? Sí, claro. Obviamente, el favorito somos nosotros, ¿no? Por el hecho de que terminamos primero en el torneo, mantuvimos una regularidad muy buena en casi todo el torneo. Creo que eso es muy bueno, representa bastante para la institución, para nosotros mismos, por la confianza que existe en el plantel. Pero no, yo creo que no por eso tenemos que confiarnos, ¿no? Osvaldo, permíteme preguntarte esto, el tema de la Casa de Tigres, el universitario llamado Volcán, tú has estado muchísimas veces en ese estadio compitiendo ante este cuadro felino, ¿realmente pesa ese estadio? ¿Es un mito que de pronto escuchamos en el fútbol mexicano? Porque, pues de pronto hay quienes dicen que se impone, otros dicen que, pues no tanto. ¿Cuál es la realidad en sí de lo que ocurre justo en esa cancha? La verdad que la gente alienta bastante en ese estadio, ¿no? Porque siempre vas a ver estadio lleno cada fin de semana que juega Tigres en su estadio y creo que ellos cuentan mucho con el apoyo de la gente, ¿no? Pero creo que si nos vamos a pensar en eso, obviamente vamos a estar equivocados nosotros. Informó Christopher Rivera. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.